Ya está todo listo para la versión número 11 del premio de periodismo Mario Ceballos Araujo. Conoce las categorías en las que podrás inscribirte hasta el 10 de junio del 2022. En la categoría prensa participarán trabajos como reportajes, entrevistas o crónicas con una unidad temática que hayan sido publicados en una sola entrega o presentados como serie en un medio escrito, como periódicos, revistas o portal webs periodísticos. Los trabajos en la categoría radio como reportajes, crónicas, entrevistas o documentales deberán tener una duración máxima de 60 minutos por programa, emitidos en una sola entrega o en un número reducido de máximo 7 capítulos. Los participantes deberán anexar el enlace donde fue publicado el trabajo en la web o el MP3 si el audio solo se emitió por radio. Para los trabajos en la categoría de televisión como reportajes, entrevistas, crónicas o documentales deberán tener una duración máxima de 60 minutos por programa emitidos durante una sola entrega o en una serie de máximo 7 capítulos presentados como una serie. Los postulantes deberán subir sus trabajos en la plataforma de YouTube y adjuntar el enlace en el formato de inscripción. En la categoría reportería gráfica pueden participar fotografías que hayan sido publicadas en un medio escrito o digital con tema libre. Los postulados deberán presentar al momento de su inscripción la URL de la publicación en medio web o el PDF si la publicación fue en medio impreso. Adicional, se debe adjuntar el JPG de la imagen en alta resolución. En la categoría investigación realizada por estudiantes deberás presentar una emisión en prensa, radio o televisión producto de un trabajo de investigación realizado en la academia. En caso de tratarse de un trabajo audiovisual, debe subirse a la plataforma de YouTube y adjuntar el enlace. En la categoría comunicación organizacional podrán participar los comunicadores sociales de todo el país, vinculados como directores, coordinadores, jefes o asesores de comunicaciones a cualquier tipo de organización desde donde se realice una labor como agentes de cambio y se genere proyección social y posicionamiento de esta. Los postulados deben anexar los documentos de su estrategia. En todas las categorías, los trabajos presentados deben haber sido emitidos, publicados o implementados entre el 30 de abril de 2021 y el 9 de junio de 2022. Para mayor información, ingresa a premio marioceballos.uac.edu.com Inscríbete y haz parte de la historia en la onceava versión de los premios del periodismo Mario Ceballos Araujo.